Yo te quiero con el aire Reventadísimo Yassi Nooo Me puso trampa, me puso trampa, menos mal Que asco Le quité 110 Nos iba a matar a los dos, amigo No sabes lo que pasó No sabes lo que pasó, my god, saca un clip Le metí el escopetazo de su vida